Fausto Guerrero, le está usted escuchando, él es el líder de la asociación, le voy a leer bien el título, Asociación de Jubilados y Trabajadores y Ex-Trabajadores de Mexicana de Aviación, pues anunciaba que se había liberado ya este último obstáculo que impedía la negociación abierta y directa con el gobierno mexicano a favor de más de 7 mil trabajadores que dijeron sí, vamos a aceptar la oferta del presidente López Obrador y vamos a vender mexicana de aviación para que vuelva a volar. Esta circunstancia, bueno, pues está todavía en un impas, no sabemos qué va a definir el gobierno federal en las próximas horas, son horas cruciales para definir si finalmente se acepta la posibilidad de relanzar mexicana de aviación o si el gobierno continúa con lo que llamamos un plan B en esta materia que es pues lanzar la aerolínea con el nombre de Maya que ya se registró y se anunció por parte del gobierno mexicano. Una circunstancia que nos tiene que interesar a todas y a todos porque no solamente se trata del futuro laboral de más de 7 mil trabajadoras y trabajadores, también se trata de una reivindicación social, la reivindicación social de una empresa que fue emblemática para México, que fue puntal, le decía yo, en el desarrollo de nuestro país, en el desarrollo aeronáutico, pero que también fue un símbolo del progreso mexicano en el mundo y que durante muchos años fue orgullo de nuestro país. La decisión que tome el presidente todavía tendrá que pasar por algunos elementos que se tendrán que valorar en lo económico, también en lo laboral, también en lo técnico, y eso será una cuestión sobre la que tendremos que abundar en las próximas semanas, en los próximos meses, conforme vayamos escuchando este asunto. Pero también habrá que entender y escuchar a las trabajadoras y los trabajadores y lo que pasó en este sentido en Aeroméxico. Fausto Guerrero lanza un llamado al gobierno de López Obrador para continuar con las negociaciones, para no cancelar esta posibilidad y explorarla de aquí a las próximas horas, a ver qué ocurre. Para hablar sobre este asunto, hoy...